Isaías capítulo cuarenta y cinco Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta dónde se pone. Que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz, y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tú, obra, no tienes manos. Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, y creé sobre él y al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía. Y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán los grillos, te harán reverencia, y te suplicarán diciendo. Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento a aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Jehová. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías capítulo cuarenta y seis Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de helio. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamos desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hable, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. Isaías capítulo cuarenta y siete Desciende, y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino, y muele harina. Descubre tus que dejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es un hombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. Y toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, en lo cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo. Fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá quien te salve. Isaías capítulo 48 Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras. Mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste, y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído. Para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí que te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea amansillado mi nombre, y mi honra no se la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíde. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería acorrotado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia. Huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sede cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña, y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías capítulo cuarenta y nueve. Oídme costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta abruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo, Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, Por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sede, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sion dijo, Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide Elia, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. Y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra desbastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, Estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente, el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacoba. Isaías capítulo 50 Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilia. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Libro de Salmos Salmo número 6 Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo del llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Libro de Salmos Salmo número 7 Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huele en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Libro de Salmos, Salmos número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo helio, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Libro de Salmos, Salmo número 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido. Han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Sela. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Libro de Salmos Salmo número 10 ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia al malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inícuo, y persigue la maldad del malo, hasta que no alies ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Proverbios capítulo 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán corretados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados.